Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde lo vi que ser En Saturno, vive en los cielos En el pluto, en el museo En el mundo, en el mundo Y en la luna, en el museo En el mundo, en el mundo, en el mundo Cosa que nunca supimos hacer Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde lo vi que ser En Saturno, vive en los cielos En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Y mi voz, mi amor, pero Cosa que nunca supimos hacer Yo no quería amarte Tú me enseñaste a verte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde lo vi que ser En Saturno Vive en los tiempos En el rato y en los tiempos En el rato y en los tiempos En el rato y en los tiempos De este amor y en los tiempos En el rato y en los tiempos Y mi voz, mi amor, pero Cosa que nunca supimos hacer